Guaguira 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 El son te llama A bailar A gozar Guaguira El son te llama A bailar A gozar El cariño de una madre No tiene comparación Como sufre Como llora Delante del corazón Guaguira El son te llama A bailar A gozar Guaguira El son te llama A bailar A gozar La madre es un sortidor De miel De miel que nunca se cierra Es una flor En la tierra Brilla mucho más Guaguira Guaguira El son te llama A bailar A gozar Guaguira Guaguira El son te llama A bailar A gozar Guaguira Guaguira El son te llama A bailar A gozar Guaguira 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 Bueno, nosotros hemos luchado mucho pero nunca pensábamos que íbamos a tener la acogida que hay que hemos tenido ahora Hemos vivido bien, hemos trabajado con las mejores orquestas de Cuba Pero de ahí no ha pasado Pero ahora es por primera vez que nos vemos ya mirándonos por la gente Y escuchándonos por la gente Porque tuvimos aceptación y ganamos dinero Y estábamos, ¿cómo se llama?, contentos con nosotros Con tanto la voz de él como el canto, como la toca del piano Pero nunca como ahora Nunca hemos visto el éxito que tenemos ahora Esto es un orgullo para uno después de tantos años de lucha Nunca pensé que iba a ser así Yo tampoco, Raúl Ahí está Quiereme mucho Quiereme mucho Dulce amor mío Dulce amor mío Que amante siempre Que amante siempre Te adoraré Te adoraré Yo con tus besos Y tus caricias Mi sufrimiento Acallaré Que sí Son, ahí Cuando se quiere De veras Como te quiero Yo a ti Es imposible Mi cielo Tan separado Mi beso a ver Tan separado Vivir Así es como es Ah, Dios, que tanto negocio No, Dios No, Dios No